Lo que sí te digo es que aquí somos tres, que es muy bonito, no me está gustando, para comprender y respetar, siento llorar, si no es tu abuela, pues te la va a trazar tu amor. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo que es fría, se necesita más que una mente perdida, parece ser injusta, quiere mis estrellas, no me está viviendo en la plena como tú, es mi pobre experiencia y la pobre necesidad, no vas a robar lo que yo me gané, no vas a ser injusta, que es que me acomoda, y no me dejará, pues sabe que es bien, que es el abuelo de sus hijos, tiene la corona.